Muchos papás nos preguntan que si le pueden poner el chupete o le pueden dar el chupete al bebé. Cuando se está estableciendo la lactancia, estamos intentando que vaya intentando conocer o aprender a mamar y a realmente realizar una sución eficaz, no se considera que haya que ponerle el chupete, pero sí a partir de las dos semanas de vida se considera que es un elemento que puede ayudar al bebé a relajarse y que no está contraindicado darlo. Si se recomienda algún tipo de chupete, se recomienda que sea pequeño, plano y de silicona. Y por supuesto no se recomienda un chupete a partir de los dos años de vida, que es cuando los niños más enganchados están al chupete. Hemos visto, según artículos, en que mejora la digestión, reduce un poco el estrés, incluso es analgésico en procedimientos dolorosos. Otra pregunta muy frecuente es el posicionamiento del neonato. ¿Cómo acostar el neonato en su cuna o cómo posicionarlo? Tras una revisión, la postura que actualmente más se recomienda es la postura del supino, que es boca arriba. ¿Por qué no se recomienda la postura boca abajo? Pues no se recomienda la postura boca abajo por la posibilidad o la relación que se ha encontrado con la muerte súbita. El decúbito lateral puede ser otra postura que se puede permitir. El mantener al niño en decúbito lateral con algún tipo de sujeción o medida que permita que no se voltee. Entonces, bueno, se ha visto que mantiene los miembros superiores en línea media, que facilita la flexión y favorece también el vaciado gástrico. Y bueno, también deciros que se recomienda una inclinación de 30 grados del colchón para que el niño no esté completamente en horizontal, porque ahí existe cierta tendencia al reflujo gastroesofágico. Otras preguntas que los papás no hacéis mucho en maternidad es ¿qué poner en la zona del pañal? ¿Qué cremita le pongo? ¿Cómo le pongo la cremita? Bueno, la pasta al agua es lo que nosotros recomendamos, pero una capa fina. Y bueno, no recomendamos que pongáis polvos, ¿vale? Los cuidados del cordón. Hay sitios donde se produce venga lavados con agua, simplemente. En otros sitios se recomienda el alcohol de 70 o la clorecidina. Bueno, yo creo que lo fundamental del cordón es la higiene. Recordaros sobre todo el tema de las automisiones acústicas, ¿vale? El tema de hacerle a vuestro hijo el cribaje auditivo, ¿vale? Es muy importante que no lo saltéis. Nos encontramos con muchos padres en que cuando le preguntan se quedan un poco en duda de si se lo han hecho o no. Y bueno, si recomendamos algún tipo de agua, siempre os recomendamos que compréis un agua baja en sodio, ¿vale? Otras recomendaciones que os queremos dar para terminar es el tema del calendario vacunal. Por favor, creo que es necesario que todas las personas vacunéis a vuestros hijos. Por favor, los accidentes en domicilio. No os podéis imaginar la cantidad de niños que llegan a urgencias, que se han tomado algún producto desinfectante del domicilio, que han cogido cualquier pastilla del abuelo o la abuela. Es todos los días, ¿eh? Tocan cables, tocan todo. Ellos están en proceso de aprendizaje. Todo les llama la atención. Entonces, es una labor familiar el evitar que ocurran accidentes con los niños en casa, ¿vale? Las revisiones dentales. Se aconseja que a partir de los tres años llevéis a vuestros hijos al dentista para que haga una primera revisión, ¿eh? Por si tienen que daros algún consejo o ven algo que puede que no vaya bien o que no va bien, que os lo digan. Otra cosa son las revisiones oculares, ¿vale? Os recomendamos que lo llevéis al oftalmólogo. Puede ser que un niño no vea del todo con claridad o que haya algún problema de fondo. A partir de los tres años, también os recomendamos que lo llevéis al oftalmólogo, ¿vale? O antes, si notáis algo anormal en ese niño. Os recomendamos ciertas páginas de internet que vamos a poner ahora cuando queráis buscar información. Hay páginas que ha creado la Asociación Española de Pediatría para que podáis buscar información sobre problemas de vuestros hijos o ciertas recomendaciones, ¿vale? No hay que buscarlas en sitios donde no están recomendados o avalados por sociedades científicas, ¿vale? Y, bueno, hay un control y una campaña del niño sano que hacen en todos los centros de salud, atención primaria y pediatras, que yo creo que son una vez cada cierto tiempo y que hay que acudir, contarle al pediatra qué ocurre con vuestros hijos, cuál es la actitud del niño en casa, cuál es vuestra actitud hacia él, porque siempre habrá algún profesional que os puede echar una mano para solucionar alguna cosa que está empezando a ir mal, ¿vale? Y, bueno, aquí os pongo las páginas de internet que os recomendamos, ¿vale? Que es la de la Asociación Española de Pediatría y Atención Primaria y la de la Prevención en la Infancia y la Adolescencia, ¿vale? Son páginas que están en internet, igual que las guías que hay para guarderías y colegios, que todo el mundo tiene acceso a ellas y todo el mundo puede ver y están puestas por la Asociación Española de Pediatría.